El gobierno pone límites a la información que deben dar los funcionarios. Acá, sobre el filo de la navaja. El filo entre la libertad de expresión y el autoritarismo, ¿no? El gobierno pone límites a la información que deben dar los funcionarios. Pero son funcionarios públicos y lo público es nuestro. El pueblo argentino necesita, debe y merece estar bien informado. Eso forma parte de la transparencia. ¿Por qué ocultar la información? ¿Por qué poner límites a alguna cosa sí, a otra no? O a algunos periodistas sí, a otros no. Hay que recordar que, lamentablemente, todos los procesos de corrupción que conocemos y que después fueron dilapidados tal vez por la justicia, pero todos, fueron primero una información periodística. Antes que nada, fueron una información periodística. Por, precisamente, por tener acceso a fuentes de información, a la información oficial. Bueno, esto es muy complicado y muy difícil de digerir, sobre todo desde la perspectiva de la libertad. No, el gobierno pone límites a la información que deben dar los funcionarios. Bueno, seguimos. Ahí está. La Nación, en la tapa. Críticas al gobierno tras el decreto que limita el acceso a la información pública. Ahí está. Bueno, esto lo pone en la tapa la Nación. Esto va a dar para mucho tiempo y espero que no perdamos tiempo y que no sea una cortina de humo en ir a la justicia y todo ese tipo de cosas y discusiones, porque, bueno, me parece que se cae de maduro que si no tenemos acceso a la información pública, estamos complicados, muy complicados. Estamos frente a acciones o actitudes ya superadas por el tiempo. A estas cosas las hacen las dictaduras, los totalitarismos. No permitir que la gente sepa, todo enfrascado, acá hacemos lo que queremos, nadie opina o opinan lo que yo les digo que opinen. Bueno.